Y mire, la Facultad de Arquitectura de la UAB, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, inauguró la exposición Loza Negra y Colorada, en la que explican el proceso para crear un artículo con barro y además hacen un homenaje a la familia Villardos, quienes se dedican a esta profesión desde hace ya tres generaciones. Si usted quiere visitar esta exposición, puede acudir a Casa Nalco, que está ubicada en la 14 Sur, número 507, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Bueno, desde el siglo XVI, desde que se funda la ciudad, se establecen los alfareros aquí en Nalco. Fue un barrio fundacional, el barrio de la Luz, por ejemplo, también es un barrio que se conoce por su alfarería, pero aparece hasta el siglo XVIII, entonces por antigüedad, Nalco, de origen, es el barrio alfarero. Entonces están todos invitados para que conozcan esta bonita tradición.